de el expresidente Alberto Fujimori para recibir una pensión vitalicia por su periodo como jefe de estado, pese a que mantiene una deuda por concepto de reparación civil. El beneficio económico será de 15.600 soles y se otorgó en respuesta a una solicitud de la defensa del expresidente en abril pasado. El documento, con fecha 10 de julio, señala, suscrito por la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Heidi Figueroa, señala que Fujimori había hecho esta solicitud y que había sido derivada a su despacho para evaluación y conclusiones, resultando procedente. El equipo legal de Fujimori formalizó la solicitud amparándose en una ley que incluye pensión vitalicia, guardaespaldas, un vehículo y combustible. Recordemos que Alberto Fujimori salió de la cárcel en diciembre del 2023, donde purgaba prisión por delitos de lesa, humanidad y corrupción desde el 2007, cumpliendo una sentencia de 25 años, pero finalmente se ejecutó el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.